En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoliy Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Hola, socios. Hola, socios. Tenía ahí el micrófono apagado. Buenas tardes, bienvenido. Les estaba diciendo que hoy es 9 de junio de 2021 y que vamos a tener nuestra presentación de capacitación en temas de duplicación. Por favor, confírmeme en ahí en sala si se escucha bien, si se está viendo bien. Natalia, buenas tardes. Qué bueno tenerte por acá. Y a todos los que se van conectando por ahí, bienvenidos. Y ojalá le informen a todos sus contactos para que se conecten y aprendan más de todas estas herramientas de duplicación que les comparto cada miércoles a esta hora, una de la tarde, Colombia. Si no estoy mal en este momento, Natalia, me corriges. En Barcelona son las 8 de la noche. Y qué bueno que puedan conectarse cada vez más y más personas acá para que podamos estar acá aprendiendo y alimentando sobre todo nuestro cerebro, que eso es lo que necesitamos. Aprender cada vez más herramientas para podernos expandir y multiplicar en todo lo que estamos haciendo con nuestra compañía Skyward Community. Muchísimas gracias. Entonces, ahí a quien me están confirmando. Saludos a Magdalena también. Qué bueno tenerte por acá. Y vamos a arrancar entonces hoy en la tercera sesión. Recuerden que estas capacitaciones las estamos dando en tres sesiones. Esta ya es nuestra tercera sesión para que vamos haciéndolo porque es un tema bastante extenso, pero lo tratamos de hacer en tres sesiones para que podamos aprender de todo esto un poquito más cada miércoles. Listo. Arranquemos sin más preámbulos. Vamos a ver entonces los pasos sencillos que conducen al éxito. Y vamos a hablar de los temas de duplicación. Para las personas que de pronto se conectan por primera vez, pues un gusto. Mi nombre es Elmer Herrera. Soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos. Y hoy por hoy vengo desarrollando todo lo que tiene que ver con nuestro fondo de inversión que es Skyward Community. Tengo el rango experto y soy coordinador para Colombia de tecnologías Skyward a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Listo, socio. Vamos a pasar acá a la diapositiva para poder dar inicio entonces a esta tercera sesión. En esta tercera sesión vamos a arrancar con lo siguiente. Nosotros, para poder aprender mejor de nuestro negocio, tenemos que tener unas cosas muy claras. Y una de las más importantes precisamente es que el punto clave para nosotros poder crecer en nuestro negocio es el escuchar cuidadosamente a nuestros futuros socios, porque para nosotros no son clientes. Siempre les hago una mención como cliente, pero no, nosotros no buscamos clientes, nosotros buscamos socios. Nosotros buscamos gente que quiera comerse el mundo, pero que se quiera comer el mundo más que nosotros, pero que lo hagamos con responsabilidad, con disciplina y con conciencia de todo lo que estamos desarrollando con nuestro negocio. Eso es lo más importante para nosotros a la hora de empezar a duplicar. Cuando estamos hablando de eso, la clave de una manera efectiva es hacer preguntas simples, escuchar a la persona con la que estamos hablando. Eso nos entregará herramientas para nosotros poder seguir creciendo y poderle llegar a conectar con la persona que nos está comentando acerca de sus cosas. Siempre debemos hablar con entusiasmo y optimismo, sonar con una voz vibrante, porque es que si usted llega a compartirle un negocio a alguien y llega así como con pereza, como que no quiere ni siquiera hablar, pues qué resultados va a tener. Obviamente la gente se va a contagiar, más bien desaparece y dice, no, más bien hablemos en otro momento. La verdad, empiezan es a dormirse enfrente de usted porque usted no les está proyectando seguridad y no les está proyectando pues la energía que necesita para crecer en su negocio. Cuando nosotros hablamos en esta reunión, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener claro ahí? Primero que todo, no hablemos de nosotros, no hablemos de los productos, servicios o lo que usted esté ofreciendo y no hable de otras cosas que no tengan inmediatamente que ver con los temas a los cuales usted quiere llegar como su objetivo con la empresa que le va a presentar. Por eso les digo, cuando se sienten a una reunión, primero escuche a la gente, escúchale, trate de hacerle preguntas puntuales, ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿quiénes son las personas más importantes para usted? ¿cuáles son sus sueños? ¿qué es lo que ustedes esperan en la vida? ¿qué son sus anhelos? ¿cuáles son las cosas que usted está buscando? Averigüen qué tipo de mundo vive un cliente. Eso es lo que va a ayudar a conectarlo posteriormente cuando usted le empiece a presentar nuestra oportunidad de negocio. Vamos a presentarles precisamente y lo vamos a ver a través de 7 pasos para una venta exitosa. En este caso, para poder concretar a esos nuevos socios que nosotros vamos trayendo. Vamos a ver esos 7 pasos. Primero, muestre a su nuevo potencial socio que invertir en el proyecto es sabio y significativo. Acá les voy a compartir pantalla para que podamos empezar a mirarlo porque si yo les estoy hablando de nuestra empresa, pues lo mejor es que lo podamos ir viendo directamente en nuestra oficina virtual, ¿verdad? Entonces, permítanme en un segundo y les voy a compartir esos 7 pasos, pero vamos a irlo viendo directamente acá con nuestra oficina virtual. ¿Me confirman, por favor, ahí con un 1 en el chat si se empieza a ver la oficina virtual que les estoy compartiendo para que podamos ir conociendo lo que tenemos en nuestra compañía? Ahí les agradezco si me comparten con un 1 en el chat. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces acá y vamos viendo estos primeros pasos. Lo primero que ustedes tienen que estar familiarizados es en entrar a la página principal de nuestra compañía, Skyboard Community. Cuando están ahí, ustedes pueden encontrar información tanto sobre nosotros, tecnología, inversiones, para los socios, noticias, blog y contactos. ¿Qué es lo que más les recomiendo? Saquen el tiempo. Aprovechen los espacios de las capacitaciones que se están dando a través de nuestro webinar y que se publican de manera oficial acá en la sección de noticias para que ustedes se conocen en diferentes horarios, aprendan a manejar nuestra oficina virtual. ¿Por qué? Porque es que esa es su herramienta para usted poder duplicar y poder entregar la información clave y puntual a las personas. Cuando hablamos, el primer paso dice muestre a su cliente que invertir el proyecto es sabio y significativo. Miren, cuando ustedes van simplemente a la sección que dice para socios, van a encontrar lo siguiente. conviértase en un socio de Skyward Community y ayude a desarrollar una startup de tecnología a nivel internacional. Cuando nosotros estamos haciendo eso, encontramos primero que todo esto. Programa para los socios de Skyward Community. ¿Por qué? Porque es que hay cooperación honesta, porque es que tenemos educación a cualquier nivel, porque es muy fácil entrar al programa, porque tenemos rápido crecimiento de los ingresos, porque tenemos soporte las 24 horas y porque podemos obtener un programa de afiliados. miren cómo podemos nosotros irles contando y mostrando a las personas. ¿Qué les vamos a ofrecer? Herramientas eficaces. Utilice las páginas que tenemos en la compañía, formación profesional, una experiencia muy valiosa y ayuda por parte de los representantes o los patrocinadores que ustedes tienen o los líderes que se encuentren en cada uno de los países. Esa es una manera donde usted le puede empezar a compartir a todas las personas que va invitando a ser parte de nuestra compañía, a ser parte de nuestra empresa. Dígale a su cliente acerca de la fiabilidad. ¿Cómo puede el cliente invertir? De forma segura. Entonces, usted cuando llega acá ya ingresa a su oficina virtual. Usted puede simplemente entrar acá y le puede compartir algunas cosas tan sencillas como decirle, mire, contamos con una serie de paquetes de inversión. En esos paquetes de inversión usted puede invertir desde tan solo 50 dólares en adelante. Eso le empieza a generar también confianza a la gente porque ellos dicen, bueno, realmente no me están diciendo que tengo que sacar un montón de dinero para poder arrancar un negocio. No, podemos arrancar desde pequeños montos para que cualquier persona lo pueda hacer. Adicional a eso, cuando usted le está hablando, dependiendo de la persona con la cual se esté contactando, pues puede mostrarles oportunidades como esta. ¿Usted tiene niños? Bueno, puede comprarle de una vez un paquete para sus hijos. Aproveche, porque es que usted está creando también un futuro no solo para usted, sino para su futura generación. Y principalmente su futura generación es ¿quiénes son? Pues sus hijos o sus nietos. Y acá, dentro de nuestra oficina virtual, usted puede adquirir participaciones que pueden servirle a cualquier persona. Puede ser para un niño y usted le puede comprar bajo unas modalidades especiales. O si ya tiene adolescentes o si ustedes son unos adolescentes o están en la universidad y ya quieren empezar a pensar en sus finanzas, pues sencillamente lo van adquiriendo un paquete especial como es el paquete de estudiantes. Si no, les empieza a compartir. Miren, pregúntenle, cuando usted le ha preguntado a las personas qué es lo que desean, qué es lo que quieren, usted va a tener muchas herramientas para poderlo orientar frente a las cosas que lo pueden guiar a poder llegar a un cierre efectivo dentro de nuestra compañía. Cuando usted le está diciendo al cliente acerca de la fiabilidad, le puede mostrar todo este tipo de paquetes que nosotros tenemos. Contamos, como les digo, paquetes a cuotas o contamos con paquetes de contado la mayoría de las personas cuando ustedes están conversando con ellas le van a decir venga, no, es que yo realmente quiero tener más tiempo para mí, quiero tener más tiempo para mi familia y para poder compartir con los seres queridos. Ah, bueno, si usted está interesado en ese tipo de cosas, pues sería bueno que usted empiece a pensar en ahorrar para su futuro. ¿Por qué tener que seguir haciendo las cosas como los usted se está haciendo hasta el momento? Si le están funcionando, perfecto. Si las quiere potencializar, bienvenido a nuestra compañía. Si por el contrario, la persona lo que le dice es que estoy totalmente aburrido, no tengo ganas de seguir haciendo lo que hago de manera tradicional, me gustaría mirar otras oportunidades de inversión o de negocios, pues está hablando con la persona correcta para que usted le comparta acerca de toda esta información. Miren, esto no es un negocio en el cual nosotros estamos invitando a la gente a que haga las cosas así simplemente con un clic. No, nosotros somos honestos a la hora de compartir la visión de nuestra compañía. ¿Y honestos en qué sentido? En que esto no es un negocio para que la gente se vuelva rica de la noche a la mañana. Que nosotros estamos detrás de una filosofía y de una visión de una empresa que poco a poco está ganándose cada vez el reconocimiento a nivel mundial, que está generando la creación de una industria que va a durar muchos años y por qué no decirlo, los siguientes siglos. Porque estamos creando la evolución del transporte. Cuando usted conecta con las personas y conecta con la visión que ellos tienen, tiene muchas maneras de usted compartirle desde diferentes aspectos y desde diferentes puntos de vista con las necesidades que su potencial socio empieza a tener. Resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto. Cuando estamos haciendo ya esas presentaciones a los socios, nosotros al hacer esos beneficios simplemente les contamos. Venga, es que ustedes acá pueden adquirir son participaciones de una compañía que espera poder abarcar por lo menos el 50% del mercado mundial de los servicios de transporte. Cuando uno ya empieza a hablar de esa manera la gente empieza con la mente a expandirse. ¿Cómo así? O sea, yo puedo adquirir unas participaciones de una compañía con la marca a nivel mundial y ustedes ¿qué le van a responder? Que obviamente que sí. Cuando ustedes le van contando eso y les dicen estas participaciones a futuro se convertirán en acciones y ¿saben cuál es el valor nominal por unidad de participación en este momento? De un dólar porque nuestra empresa ya fue valorada y gracias a esa valoración el valor nominal se estima hoy por hoy en un dólar. Por lo tanto, miren estas inversiones que usted puede empezar a tener acá. ¿Por qué no? Y usted también tiene que transmitirle toda esa seguridad a los nuevos socios. Cuando usted está pensando en abundancia, cuando usted está pensando en también crecer de manera económica, de manera financiera, pues no se vaya siempre a hablarle de los paquetes pequeños. Háblele de las grandes posibilidades que tenemos también acá. ¿Por qué no hablarle de paquetes de 50 mil dólares, de 100 mil dólares? ¿Qué pasa? Muchas veces la gente empieza de una vez a soñar con todo eso que se está viendo ahí. Cuando tú le cuentas a la gente las grandes posibilidades, ejemplo, yo le puedo decir, ¿qué tal comprar un paquete de 50 mil dólares en los cuales puedes pagar 10 mil dólares mensuales y te van a entregar 2 millones y medio de participaciones? ¿Quieres saber qué son esos 2 y medio millones de participaciones? Con el valor nominal que tenemos hoy por hoy, eso quiere decir que tendría un valor nominal de 2 millones y medio de dólares. Eso conecta con la gente 2 y medio millones de dólares. Imagínense, yo tenía todo ese pobotón de plata. La gente empieza a visualizar todavía más aún su sueño, a empezar a decir, venga, si yo hago un esfuerzo, yo puedo llegar a cumplir realmente las cosas que necesito porque en la forma tradicional o como lo vengo haciendo, pues no lo he logrado. Esta es una oportunidad en la que le puedo mostrar eso, pero pues no todo mundo puede que tenga la capacidad financiera para llegar a esto, pero sin embargo, habla primero de estos paquetes grandes como para que la gente vea cuáles son las dimensiones que podemos tener, pero que es una a la par cuando ellos van a comentarte, algunos te dirán, venga, pero yo no tengo toda esa cantidad de dinero para invertir en este momento. No importa, precisamente, nuestra compañía da las opciones que puedes invertir desde montos mucho más bajos. ¿Cuál te interesa? Y ahí empiezas a hacerle ya preguntas de cierre, donde tú le vas a comentar, ¿te ha gustado el negocio? ¿Te ha gustado todo lo que te estamos presentando? Si esa persona, obviamente, normalmente, si ya la llevaste hasta acá, hasta este punto, te va a decir que sí. Cuando ya estás con esa persona, pregúntale, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir? Ten presente algo y vuelvo y les digo, nosotros crecemos porque es que no nos gusta ilusionar a la gente en que se van a volver ricos de la noche a la mañana. No, esto es un negocio de tener paciencia, de tener seguridad en lo que estamos haciendo porque estamos creando la evolución del transporte. Pero si tú eres consciente y eres claro con la gente, te puedes decir cuál paquete quieres invertir. Si tú lo que quieres ser es un ahorrador dentro de la compañía, dime cuál te interesa para proyectarte en tu futuro. Un futuro que en los próximos años se puede cambiar definitivamente la vida financiera. Y la vida financiera te puede cambiar dependiendo de la toma de decisión que hagas en este momento. Puede que esa persona te diga, bueno, yo quiero invertirme un paquete de 5 mil dólares porque podría estar invirtiendo una cantidad de mil dólares mensuales durante cinco meses. Ah, perfecto. Entonces, con eso te van a entregar 190 mil participaciones. Eso quiere decir que tendría un valor nominal de 190 mil dólares. A futuro, con todo lo que nosotros le compartimos de la visión de nuestra compañía y con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que se está generando en el crecimiento de la empresa, puede que salgamos a un precio muchísimo más alto, puede que salgamos incluso a un precio más bajo, eso depende del mercado. Pero realmente con todo lo que está pasando con nuestra compañía, yo personalmente, Elmer Herrera, les puedo decir que espero que salga muchísimo más. Y ahí es donde yo les hago unos comparativos a las personas y les cuento, vayan y busquen un poquito de lo que ha pasado en la industria del transporte durante los últimos años. Vayan y miren cuánto ha valido una acción de compañías que están en el mismo nicho de mercado durante el tiempo que han estado en el mercado público. Ejemplo, un Tesla, un Uber, vayan y busquen nada más cuánto ha sido el valor mínimo de una acción durante la vida que han tenido en el mercado. Y son compañías que están muy lejos de lo que estamos haciendo. Son compañías que no cuentan con toda la infraestructura que hoy por hoy tenemos. Son compañías que no tienen las patentes que tenemos nosotros hoy por hoy. Eso empieza a generar también mucho más seguridad a la hora de compartir de ustedes estas visiones. Eso ayuda a generar esa duplicación. ¿Por qué? Porque es que un cliente o un socio que empieza a entender toda la visión de nuestro negocio lo más seguro es que va a decir venga, es que yo no me quiero quedar solo como un ahorrador. Yo quiero compartir esta visión a mi familia, a mis primos, a mis tíos, a mis amigos y quiero empezar a duplicarla en redes sociales porque es que esto está muy bueno y yo quiero que más gente tenga la oportunidad. ¿Ves cómo es la manera de empezar a compartirle la visión a las personas? Yo no le estoy diciendo a él de entrada invite a un montón de personas. Yo no le estoy diciendo ese tipo de cosas. Yo le estoy diciendo la oportunidad que va a tener él para poder cumplir sus sueños y poder cumplir con las cosas que él quiere en la vida. Ahora bien, miremos también por acá. Conocer las posibilidades financieras del cliente es muy importante. Vuelvo y le repito, yo les puedo presentar de una vez el paquete más grande. El paquete más grande es 150 mil dólares y te va a dar 8 millones de unas 550 mil participaciones. Entremos mencionándosela aquí en Gita, uno nunca sabe. A mí me ha pasado con algunos clientes, bueno, no he tenido uno de 150 mil dólares todavía, espera tenerlo muy pronto. Pero yo llego y les muestro este tipo de cosas y más de uno dice, ojalá tuviera esa cantidad de dinero. Pero sí lo vamos a tener a futuro, por eso estamos construyendo en este momento nuestro futuro financiero. listo, no tienes lo que podemos hacer. Expliquémosle precisamente la importancia también de lo que sucede cuando vamos a pasar a las siguientes etapas del proyecto, del desarrollo de la empresa. Y cuando ustedes van a hablarles de eso y precisamente en estos días y nos cae como anillo el dedo precisamente estas presentaciones, porque hoy estamos al 9 de junio y solo nos quedan prácticamente para podernos capacitar más otro miércoles para poder cambiar de etapa. Porque resulta que nosotros ahorita el próximo 21 de junio pasaremos a la etapa 14.2 y eso empieza a generar premura para que tú le compartas a las personas la visión de lo que está pasando acá. ¿Qué sucede? Tú les estás mostrando precisamente estos paquetes y de una vez le vas a compartir a ellos pilas. Miren lo que está pasando en nuestra compañía. ¿Tú quieres ser socio de nosotros? Lo más seguro es que te va a decir que sí, porque ya lo tienes en este punto donde está muy motivado, donde está viendo todo lo que está pasando. ¿Qué te recomiendo? Pilas con lo que te estoy contando. De una vez separemos las participaciones, hagamos el registro. Hagamos el registro para que puedas separar tus participaciones porque es que resulta y te lo muestras y tú lo muestras para que no veas que simplemente es un tema como por acosarlo, que haga la inversión, porque muchas personas utilizan ese tipo de herramientas también. Es bueno, pero hay que, si lo podemos validar, pues es muchísimo mejor. ¿Cómo lo vamos a validar nosotros? Miren, nos vamos a la sección de noticias y vamos a ver acá donde dice que el proyecto de Skyway pasará a la subetapa 14.2. eso qué significa para nosotros o para las personas que apenas están empezando a invertir, a las personas que apenas están siendo partícipes y socios de nuestra compañía, que sencillamente si no inviertes a más tardar el 20 de junio, pues por la misma cantidad de dinero que quieras aportar, pues te van a entregar mucho menos participaciones. Ejemplo, si lo que tu nuevo socio te dice es que quiere comprar ese paquete de 5 mil dólares y de pronto dijo que lo quiere comprar de contado, resulta que por 5 mil dólares en este momento de contado te van a entregar 200 mil participaciones. Permítanme, lo busco acá, miren acá. De contado 5 mil dólares te van a entregar 200 mil participaciones, pero que si lo dejas pasar del 21 ya no te van a dar 200 mil. ¿Cuántas te van a dar? No sabemos en este momento, pero lo más seguro es que va a bajar por lo menos, no sé, un 20% de participaciones frente a lo que estás invirtiendo, por eso es bueno que tomen acción antes del 21. Igual, más adelante si no lograron invertir, no es que ustedes se vayan a desmotivar para contarle a la gente, pero hay que ser personas que aprovechemos a acelerar nuestros procesos porque esto se lo podemos decir a la gente, cosa que después del 21 si alguno dijo venga, ahora sí yo quiero invertir en tecnología Skyward, yo sí quiero meterme en el fondo de inversión con ustedes en Skyward Community, ya perfecto, bienvenido, y llegas y tú le dices si es que 5 mil dólares ya no van, tú no le vas a decir ya no van los 200 mil, simplemente 5 mil dólares te van a entregar, no sé, por decir algo porque no tenemos la tabla en este momento de cómo va a quedar, pero por decir algo, 5 mil dólares ahora te dan 150 mil participaciones, si esa persona inmediatamente va a llegar y te dice pero cómo así, si antes daban 200, sí, pero fuimos claros y te compartí la información antes del 21 de junio, tú no quisiste tomar la decisión, en este momento sigue siendo muy bueno, pero si hubieras tomado acción en el momento que te dije, pues hubiera sido muchísimo mejor, así que no vayas a seguir dejando pasar el tiempo, cómpralas ahora porque cuando cambiemos esa etapa 15 va a ser muchísimo menos y si dejas, termina en la etapa 15 y no has comprado, pues te va a tocar comprar en el mercado público cuando ya estemos en el comercio a nivel nacional e internacional, verdad, así que mira cómo es que te expresas a la hora de compartirle la información a todos tus posibles socios, eso es importantísimo a la hora de que lo vayas mirando y vuelvo y les digo, lo pueden argumentar sencillamente mostrándoles esto que es nuestro cambio de etapa y describa los pasos de registro para que empiecen a mirar un nuevo socio, ¿por qué? Una cosa es empezarlo a mostrarle cuál puede ser sus beneficios y sus retornos a futuro sobre la inversión que van realizando, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando tú le dices y le puedes comentar qué y qué tal o qué te parece empezarte a generar unos ingresos extra porque le cuentes a la gente acerca de nuestra oportunidad de negocio, ¿qué opinas? Pues la mayoría de personas, algunos van a decir, si conectaron inmediatamente con toda la visión de lo que está pasando, ellos no lo están viendo como que se van a ahorrar en unos vendedores, si no están viendo realmente lo que está pasando con nuestra empresa, van a ver que es una oportunidad que vale compartirse a otras personas para que hagan ahorros para ellos también y para que empiecen a colocar ese granito de arena que va a ayudar a mejorar nuestro planeta, que vamos a ayudar a generar la evolución del transporte. Cuando ellos no conectan con la manera de es que voy a empezar a hacer dinero, es que me toca ponerme a compartir y a la gente, es que me toca empezar a dar presentaciones, es que me toca ponerme a traer clientes, hay mucha gente que se desconecta con eso porque a todo mundo no le gustan los negocios a manera de ser vendedor, les gustan negocios de otro tipo o les gustan hacer las cosas de otra manera o simplemente son personas que más de uno a mí personalmente me ha pasado, cuéntenmelo ustedes ahí en chat, más de uno llegan y dicen mire, no, es que yo no vendo un vaso de agua en un desierto, son personas que de entrada te dicen eso, a mí no me ponga a vender porque yo no vendo agua en un desierto, no, tú no llegues contándole que es que le vamos a decir que tiene que invitar a más personas, no, es que esto no es, esto no se trata de estar invitando y invitando a más personas, se trata de conectar con una visión, se trata, se trata de duplicarle de manera clara a las personas que acá estamos ayudando a nuestro planeta, que estamos construyendo un futuro tanto para nosotros como para las siguientes generaciones, llámese nuestras descendencias o llámese el mundo entero, el planeta, para los seres humanos y para los animales para que todos tengamos un mejor planeta en el cual vivir, cuando tú logras conectar un poco con todas estas personas, pues ellos simplemente van a quedar totalmente entusiasmados y ellos no van a estar pensando en que le van a compartir algo para venderle a alguien, no, le van a compartir es una visión de cómo poder ayudar a nuestro mundo y a medida que eso va pasando, cuando tú le cuentas y conectaron con esa visión, tú le dices, ahí sí, pues si tú tienes personas a las cuales quieres compartir esta oportunidad, adivina qué va a pasar, te van a dar un beneficio, ¿cómo es eso? Es sencillo, cuando tú vas a un cine y te gustó una película, tú sales o publicas en tus redes sociales y lo primero que dices es qué película tan bacana, la recomiendo, ¿sí o no? Eso normalmente hace uno, o cuando va a un restaurante y le pareció muy bueno, uno normalmente ¿qué hace? Se quedó con ese concepto y si alguien en algún momento le dijo, oye, ¿tienes algún buen restaurante que me recomiendes? inmediatamente se te viene a la mente ese restaurante y lo que vas a decir es, te recomiendo tal sitio que me pareció muy bueno, la comida es muy bien preparada, sabe delicioso y le das las referencias que tú prefieras en ese momento. Cuando, no sé, alguien está pensando en comprar un vehículo y compró y te dice, ¿qué opinas? ¿qué marca de vehículo me sugieren más? Tú le vas a dar una referencia sobre las experiencias que has tenido, ¿sí o no? O muchas veces, así no hayas tenido un vehículo, vas a tomar algo que alguien te contó, llámense tus familiares, amigos y digan, no, es que a nosotros nos ha ido súper bien y el carro más bacano es X, Y o Z. Tú le compartes esa información a la gente y has ganado algo de dinero, no, ¿sí o no? Simplemente le compartiste o una película o un restaurante o le compartiste una idea que tenías, pero no está generando nada. Ahora bien, ¿qué pasa si lo empiezas a hacer con esta visión? ¿Qué pasa si lo empiezas a compartir en tus estados, en tus redes sociales, en donde digas cosas tan sencillas como estoy aportándole al mejoramiento del planeta haciendo inversiones en un nuevo sistema de transporte? Ya. Si alguien de los que te conocen dicen muchas veces como, venga, cuénteme un poquito de qué se trata, cuénteme un poco más acerca de lo que usted está diciendo ahí o publicas algunas de las imágenes que nosotros tenemos. Imágenes tan chéveres como estas, mire, en donde ustedes pueden mostrar cosas como las que pasan acá. Cuando ustedes muestran la imagen por decir que han pasado en estos días de lo que está sucediendo en Charga, en donde tú dices, ¿te imaginas movilizar una tonelada de peso por un kilómetro de vía a costo de un dólar? ¿Cuántos empresarios conoces? ¿Cuánta gente que se moviliza o así no te conozcan pero que te tengan en redes sociales y tú hagas ese tipo de comentarios? Más de uno va a decir ¿cómo así? ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que mover una tonelada de peso un kilómetro me puede salir en un dólar? Ya le cogiste un primer impacto a las personas a las cuales pueden estar y lo estás haciendo en frío, en caliente, porque tú estás compartiendo una información y muchos se pueden contactar y no estás llamando a decirle oye, ven, quiero compartirte una visión de negocio. Esa es una manera de duplicar y esa es una manera de duplicar a las personas que no se les da tan fácil el contactar a las personas para hacer negocios. Pero a nosotros ¿qué nos gusta? Pues es la manera más eficiente de empezar a compartir. A los que sí nos gusta compartir este tipo de visiones, a los que nos llama la atención, a los que conectamos siempre con la visión de la tecnología, hacemos ese tipo de cosas en las redes sociales, en nuestros estados y se los aseguro, yo no les estoy diciendo que 100, 200, 500 personas inmediatamente les van a responder o les van a contactar. Pero les aseguro que más de uno va a generar inquietud y los va a contactar y les dice que les cuente un poco más acerca de todo lo que le estamos presentando, acerca de todo lo que nosotros les estamos diciendo ahí. Ahora bien, cuando hacemos esas reuniones comerciales con las personas vamos a tener unas técnicas de cierre y ¿cuáles pueden ser esas técnicas de cierre? Precisamente cuando nosotros estamos ahí para llevarlos al cierre es precisamente hacerles preguntas muy puntuales. Preguntas como ¿cuáles? ¿Qué es lo que más te ha gustado de nuestra presentación? ¿Qué es lo que más te impacta de nuestra tecnología? Te va a decir, no sé, ¿poderme generar ingresos con este plan de mercadeo? Puede ser una. Otra puede ser es que estamos ayudando al planeta. Puede ser otra. Ah, es que puedo ahorrar para mi futuro porque yo no quiero llegar a unos, no sé, cinco o diez años más y trabajando de sol a sol metido en una oficina. Yo quiero hacer unas cosas diferentes para tener resultados diferentes. Otro puede ser, ah, es que estoy ahorrando también para el futuro de mis hijos porque es que de acá mañana ya van a estar en la universidad y a punta del salario que tengo pues no me da. Y si usted me dice que puedo generar un ahorro porque no me gustan las ventas pues es una posibilidad. Pero si es otra persona donde dice venga, yo quiero generar mis ingresos adicionales pues me interesa mucho. Entonces siempre busquemos la manera de cómo podemos adquirir más información de esos socios. Cuando ya los tenemos lo primero que les decimos también es que ellos pueden compartir su enlace de referencia. ¿Por dónde? Por acá. Se van en la sección que dice para socios y en instrumentos se van hasta abajo y pueden encontrar cuatro enlaces de referencia. Explíquenle para qué sirven esos enlaces. ¿Por qué? Porque muchas veces los toman sin saber y le comparten a la gente. Y la gente cuando los encuentra y ustedes no le han hecho alguna información previa pues van a darle clic por decir cuando comparte este enlace lo va a mandar a la página principal y le va a salir un montón de opciones como lo que están viendo acá. Cuando los mandan el enlace de tecnología le van a hablar primero de todos los sistemas de transporte y de última le va a dar el enlace de registro. Cuando le dan inversiones le va a mostrar de qué manera se puede invertir y cómo puede tener resultados y hasta el final le va a dar el enlace de registro. ¿Qué hago yo normalmente? Como yo ya hice el trabajo previo como yo ya compartí la visión como yo ya les traté de dar la manera más clara de toda la información que les estamos compartiendo pues sencillamente les mando este último enlace. ¿Por qué este último enlace? Porque es que en este ya me manda directamente a que coloquen los datos de registro. Ya no me los manda ninguna otra parte de la página sino me los manda directamente al enlace de registro. Así yo puedo conectarlo y de una vez va a quedar como mi socio directo. Por eso de esa manera lo hago yo. Ustedes lo pueden hacer acá. Son herramientas y la empresa nos entrega muchas herramientas para compartir con todos esos nuevos socios. la empresa nos comparte mucha información. Perdón un segundo. Ahora bien cuando están acá pueden encontrar información la que quieran para irse incapacitando. Vamos a terminar de hacer esos cierres efectivos. Les vamos diciendo que si que vamos a preguntarle como ya estás claro con la información como sé que quieres hacer una inversión ¿de qué manera quieres invertir? ¿Quieres comprar al fin un paquete a cuotas o quieres comprar un paquete de contado? Ahí te va a responder un sí que definitivamente si quieren invertir entonces ya acuerdan y tienen la claridad cuál de las dos opciones. Asegúrate de tener claridad también de cuál de los paquetes va a invertir. De esa manera vamos teniendo esos cierres efectivos. ¿Listo? Entonces por el momento dejamos ahí con esta parte de nuestra oficina virtual. Retomemos acá en nuestra presentación y vamos a ver también una técnica con la cual nos puede ayudar porque muchas veces así les hayamos presentado todo así les hemos contado todo lo que tiene más de uno va a resultar diciéndonos que tiene opciones que tiene dudas que tiene inquietudes entonces nosotros aprovechamos hacerlo de otra manera diferente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de una manera más práctica y es aplicar la técnica de Benjamin Franklin. ¿Cómo aplica esa técnica? ¿Cómo funciona esa técnica? Esa técnica sencillamente funciona de la siguiente manera. Es un método que ayuda a los potenciales socios en el proceso de la toma de decisiones. cuando se destacan las ventajas de trabajar juntos el cliente tiene que tomar la decisión porque ve algunas desventajas por riesgos ellos normalmente entonces empiezan a preguntar un pocotón de cosas más entonces hagamos el ejercicio digámosle al cliente bueno cada proyecto tiene sus ventajas y obviamente tiene sus desventajas es importante entender qué tipo de riesgos y garantías hay en la empresa el proyecto se está desarrollando en la dirección correcta y tenemos un sinnúmero de garantías luego vamos a tomar un papel porque vamos a hacer el ejercicio tomamos un papel y lo vamos doblando a la mitad una vez que lo tengamos dividido vamos a escribir en la parte izquierda puede ser colocamos el título o simplemente lo colocamos como lo están viendo ahí en pantalla colocamos un símbolo menos al lado izquierdo y colocamos un símbolo más al lado derecho que significa que vamos a colocar en la parte izquierda todo lo que son las las personas a las cuales les estamos haciendo el ejercicio les vamos a pedir mi favor coloque en la parte izquierda en el símbolo negativo todas las desventajas que usted considere se supondría que con toda la información que nosotros le estamos entregando pues las dudas tienen que ser mínimas que esperamos que no sean más de cinco dudas las que puedan generarse incluso pues nosotros los inducimos a que simplemente coloquemos cinco linecitas para que nos coloquen cinco desventajas máximas y eso es lo que esperamos ¿verdad? pueden que tengan más pero pues ojalá que no porque si no entonces eso también es una retroalimentación para nosotros de que efectivamente no han entendido lo que les hemos compartido pero bueno entonces que coloquen precisamente esas desventajas en la parte izquierda una vez las diligencia ustedes simplemente se van a ir a la parte derecha y van a empezar a enumerar por lo menos tres ventajas frente a la desventaja que colocó esa persona ¿cómo podemos hacer esas comparaciones de inversiones? normalmente hay muchas personas que le dicen a ver no es que este negocio pues realmente es que no me da no me da retornos de manera inmediata entonces una desventaja es que no me da retornos de manera inmediata ah bueno entonces tú lo que le puedes decir es que es que las ventajas que tienen acá van a ser una puede ser la siguiente es que no me da una desventaja no me da retornos de manera inmediata sobre la inversión ah bueno listo tú lo ves como una desventaja te lo voy a colocar en positivo ¿por qué no empiezas a invertir para tener unos ahorros hacia tu futuro? tú estás ahorrando ¿cuántas veces te estás generando gastos innecesarios? ¿por qué no haces nada más un ejercicio? mira alrededor dentro de tu casa dentro de tu hogar y te aseguro que van a haber cosas innecesarias que compraste creyendo que te iban a funcionar y sencillamente están ahí botadas un ejemplo que yo les doy tengo personas que me dicen oiga ¿sabe que sí? hice el ejercicio me fue a mi casa y me puse a analizar y tengo un perchero o un colgador de ropa de más de un millón de pesos bueno dólares porque sé que acá hay varios socios de fuera de más de 300 dólares tengo un perchero de más de 300 dólares y yo le digo ¿cómo así? ¿qué es lo que tiene? me dice si es que compré una elíptica para hacer ejercicio y la compré la usé dos semanas y ahí la tengo botada nunca más la volví a utilizar eso es dinero que tiene muerto ahí si usted hace la tarea de por qué no lo vende y ese dinero más bien lo invierte y lo ahorra ahorre mire que la desventaja que usted me está diciendo la está convirtiendo en ventaja ¿por qué? porque está colocando su dinero a que se capitalice a que se valorice y no durmiendo el sueño de los justos ahí en su hogar tirado sin hacer nada una dos usted me dice que por el tema de solo ahorrador pues que no va a tener retorno de manera inmediata es verdad pero si a usted le interesa compartir la visión pues va a tener retornos de manera inmediata ¿cuánto? la cantidad que usted desee depende de lo que usted quiera trabajar segunda manera de poderle decir que efectivamente también podemos tener retornos de manera inmediata y tercera podemos compartirle sencillamente que no piense solo en factor plata ¿por qué? porque es que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad también a las personas no nos quedemos pensando solo en dinero ¿por qué no piensa tan bien que es que usted está aportando para el crecimiento de una industria que pueda ayudar a cambiar las condiciones de nuestro planeta? son tres cosas válidas para ayudarle a cambiar esa mentalidad a esa persona no sé colóquenme ahí en el chat ¿qué otra desventaja normalmente creen ustedes y yo les trato a responder con tres respuestas positivas frente a lo que le podemos colocar a los potenciales socios que nos están diciendo yo les voy diciendo otra acá cuando muchas veces uno le coloca a la gente la primera desventaja que colocan es no tengo dinero es que no tengo dinero está súper bueno el negocio pero es que yo no tengo dinero ¿cómo hago para arrancar este negocio si es que no tengo plata? en este momento no me alcanza el dinero definitivamente no tengo cómo invertir ah bueno entonces tres cosas positivas primero acá si realmente conecto con la visión y usted es una persona que quiere cambiar esas condiciones lo puede hacer en nuestra compañía primero porque no tiene que invertir dinero se puede registrar de manera totalmente gratuita en nuestra empresa se puede registrar con cero dólares haga el registro es gratuito y conviertas en socio primera que no tiene que poner dinero segunda quiere cambiar las condiciones de no tener dinero pues esta es una oportunidad venga y comparta la visión compartiendo la visión se va a generar como mínimo el 15% de retorno o de comisión sobre la inversión de las nuevas personas que va a ir invitando a este negocio como mínimo el 15% para que cambie esa condición de decir no tengo dinero tercera si usted quiere salir de ese círculo vicioso en el cual usted siempre va a decir que quiere más cosas pero no tiene el dinero pues capacítese y haga cosas de una manera diferente aprenda que es lo que está pasando con nuestra compañía y va a encontrar que no de la noche a la mañana pero que sí dependiendo del interés y la disciplina que usted le coloque va a cambiar esa situación y va a lograr que sus bolsillos empiecen a tener el dinero para hacer las cosas que usted desea y cumplir con las metas y los sueños que tiene tres cositas que pueden ayudar a cambiar esa respuesta ¿verdad? por acá Osmar nos cuenta ¿cómo sé yo que esta tecnología más adelante será rentable? perfecto esa es una objeción primero que todo yo le puedo mostrar a las personas cuando vamos a la página oficial de la compañía que nosotros estamos a través de una metodología denominada el Proforming que inicialmente la gente dice pero Proforming ¿qué es eso? ¿cómo funciona? ¿cómo se come? entonces lo primero que le digo es es que no es lo mismo que una persona aporte un millón de dólares a que un millón de personas coloquemos por lo menos de un dólar ¿cómo estamos haciendo? que estamos creando entre una comunidad a nivel mundial conectamos con la visión del ingeniero y estamos ayudando a crear esta compañía entonces ¿cómo sé yo que esta tecnología más adelante será rentable? lo estamos haciendo posible porque pasamos de ser un proyecto a ser una realidad entonces primer punto ya no somos simplemente un proyecto ya no estamos en planos ya somos una realidad y contamos con la infraestructura en Bielorrusia en Charja y varios otros proyectos que se están generando entonces esa es una primera garantía que me está dando de que el negocio va por buen camino de que realmente estamos haciendo las cosas bien de que cada vez estamos teniendo más personas interesadas eso por una parte segundo que cómo más adelante va a ser rentable ahí dentro de nuestra oficina virtual nos está mostrando y se los está dando como ejemplo hoy por hoy tenemos un valor nominal de un dólar por cada participación con la adquisición que ustedes están haciendo de participaciones pues simplemente esa cantidad es el valor nominal en dólares segunda manera de cómo tendrían una revalorización sobre la cantidad de inversión que ustedes hagan y tercero porque es que cada vez hay más clientes interesados a nivel mundial en esta tecnología como hay más clientes pues va a haber mayor demanda de nuestra tecnología y como nosotros todos los que estamos adquiriendo participaciones somos socios de esa empresa pues lo que se espera es que van a generar utilidades y esas utilidades a quienes le van a dar pues a todos los que seamos socios y si yo soy socio y la empresa empieza a generar utilidades pues voy a recibir utilidades también entonces eso son garantías de que todo lo que vaya a llegar a la compañía yo voy a tener una partecita de esa gran torta que va a ser Tecnologías Sky esa es la manera como yo le puedo mostrar a la gente lógico siempre hay que ser claros como todo en la vida o díganme ustedes nada más acá en la sala si existen o conocen un solo negocio que tenga cero riesgos díganme solo un negocio que tenga cero riesgos por lo menos yo no lo he conocido siempre habrán riesgos más altos riesgos medios que riesgos bajos muchas personas me dicen no es que yo prefiero tener la platica guardada en un banco porque es que es muy seguro muy seguro vaya pregúntenle a Venezuela vaya pregúntenle a Argentina vaya pregúntenle a Chile lo que han pasado y que les han congelado su dinero ¿por qué? por tenerlo seguro pues allá lo tienen quietico y se devaluó o muchas veces no se lo dejan sacar por los temas que están viviendo nada más para que lo tengan en cuenta cosas por ese estilo entonces acá cuando yo les muestro esta tecnología les estoy mostrando innovación tecnología productividad crecimiento financiero cantidad de socios que están invirtiendo a nivel mundial empresas y gobiernos que cada vez están solicitando más la tecnología documentales entrevistas que están soportando todo lo que está pasando con nuestra empresa entonces son muchas evidencias que nosotros tenemos para compartir a la gente para que sencillamente sean partícipes de todo lo que está pasando y sigamos duplicándonos en toda esta empresa ahora bien también otra inquietud ¿y cómo vuelvo boneda a fiat mis ganancias? sencillo es que nada más en la compañía lo estamos teniendo y muy buena esa pregunta que me estás haciendo ahí ¿cómo lo volvemos fiat? nosotros en la misma empresa cuando vamos recibiendo nuestras comisiones nuestras comisiones llegan directamente a la compañía tú las puedes primero utilizar para comprar tus propias participaciones ¿listo? segundo puedes de una vez si estás haciendo el tema de duplicación si traes nuevos socios pues ese socio va a hacer la compra de un paquete y esa compra de paquete o adquisición de esas participaciones más bien pues las tiene que hacer la recarga en el monedero llámese con criptomonedas llámese con tarjetas de crédito o con los otros medios que tenemos en la empresa tú le puedes simplemente decir tranquilo mándame el dinero a mí que yo tengo saldo a favor por las posiciones que me he generado por el trabajo que estoy desarrollando mándame el dinero a mí yo te cargo el monedero para que puedas hacer la compra esa es una manera de monetizar segunda manera de monetizar tú puedes hacer retiros directamente a las tarjetas con franquicias Visa o Mastercard o retirar en criptodivisas lo retiras a tus monederos y ya lo vuelves a la moneda local del lugar del planeta donde estés eso hago yo vengo trabajando hace dos años con Skyward Community y todo el dinero yo vivo de esta compañía la primera y la mejor es que yo le voy compartiendo la visión a la gente entonces las comisiones que yo me voy generando pues sencillamente se las paso a ellos y ellos me pasan el dinero de forma ya como ustedes lo acuerden banco a banco de manera personal como ustedes lo miren pero si tengo un buen volumen de ventas y no tengo ese volumen de gente que se está registrando pues sencillamente lo que hago es retirarlo a mis monederos en criptomonedas llámese VidCon like con Ethereum cualquiera de ellas y es la manera más práctica para monetizar a nivel mundial ¿listo? para que lo tengas claro también ahí miremos otro ejemplo por acá me están diciendo el matrimonio miren eso es una de las cosas más frecuentes que me ha pasado hay gente que dice cuando hay esos matrimonios o relaciones hay muchos que están enfocados siempre y les gusta vivir de lo seguro y lo seguro para ellos es que tienen un trabajo que están estables que tienen un contrato pero desafortunadamente tienes que empezar a hacer sentir una manera diferente de pensar ¿por qué? porque es que a partir del año 2020 nos dieron todavía más certeza de que no hay nada seguro y que el trabajo cada vez está replanteándose para muchas compañías grandes empresas a nivel mundial que ustedes las conocen como Siemens despidió durante la época de la pandemia más de 3 mil personas a nivel mundial más de 3 mil personas a nivel mundial de su planta de trabajo convencional y eran ingenieros directivos personas que creían que estaban los más seguros en esas compañías no hay un trabajo seguro y más en estas épocas que estamos viviendo cuando no empiezan a tener productividad rentabilidad ¿quiénes son los primeros afectados? pues los empleados porque tienen que simplemente ese recorte de nómina a esas dos personas que muchas veces no creen empiezan a las educar y una manera es que te empiecen a ver investigando mirando van a decir ¿en qué andas? ¿qué están mirando? documentándome aprendiendo un poco más de lo que está pasando con tendencias mundiales aprendiendo de nuevas tecnologías aprendiendo de nuevas cosas que están pasando ah bueno listo muchas veces ni te pararán bolas no te dirá nada pero más adelante poco a poco lo vas guiando hacia lo que tú estás haciendo para que conecten con la misma visión ¿quién más que tú conoces a tu pareja? pues puedes mirar por qué lado dentro de la compañía te puedes meter también con él si es por lo ecológico si es por lo financiero si es por ahorrar por un futuro si es por pensar en sus hijos miren que hay muchas herramientas con las cuales pueden persuadirlos muchas veces puede que pase hay varias personas que me han llamado y me dicen no él definitivamente yo voy a hacer la inversión porque veo el proyecto porque yo estoy viendo que es una oportunidad para mi futuro y para todo lo que yo quiero pero no le voy a contar definitivamente en este momento a mi pareja perfecto y acá mañana si tú nunca le contaste pueden pasar dos situaciones que definitivamente cuando estemos en el mercado público y tengas un montón de dinero le vas a compartir a tu pareja las cosas que hiciste que fueron demasiado bien yo no lo quiera y estoy seguro que acá no va a pasar si por caso contrario llega a suceder algo pues nunca le contaste pero estoy más seguro en un 99% de que el resultado va a ser totalmente positivo y solo le dejaría un 0.001% por allá de que las cosas no pueden ir por buen camino con nuestra empresa porque vuelvo y les digo son demasiadas evidencias las que tenemos para ver cómo vamos creciendo en esta empresa ahora bien por acá Magdalena nos dice hola Elmer buen día ¿cuántas etapas tiene la tecnología? socia les estaba compartiendo ahí la tecnología tiene 15 etapas y nosotros nos encontramos en etapa 14 por eso les estoy diciendo que ahorita el 21 de junio pasamos a la etapa 14.2 y que es el momento perfecto para que ustedes hagan el tema de duplicación para que le compartan a la gente acerca de todo lo que está pasando y no dejen pasar esa fecha para que se paren de una de sus participaciones o las compren de una vez y puedan adquirir bajo mejores condiciones en este momento 15 etapas y que ha dicho la empresa que esperamos que este año se culmine en las 14 la 14a etapa y que no dure más de dos años la 15a etapa esos son de las previsiones o proyecciones que tiene la empresa puede que termine antes como puede que se demore un poco más eso no depende simplemente de la compañía sino de muchos factores externos como cuáles todo lo que ha pasado con desde el año 2020 con la situación del COVID retrasó y ha sido la etapa 14 la más larga que se ha tenido pero aún así hemos logrado superar todas estas dificultades y hemos crecido exponencialmente en nuestra tecnología y en los contratos que se vienen así que son muchas cosas que nos están ayudando a corroborar y a tener la certeza de poder duplicar con toda tranquilidad nuestra empresa para poder seguir creciendo para poder seguir haciendo las cosas muchísimo mejor así que miren todo lo que nosotros estamos generando con todo esto ahora bien sigamos acá con otra diapositiva hay muchos que llegan y nos dicen bueno resulta que a mí me presentaron otro tipo de proyectos y más o menos se maneja de maneras similares como lo que usted está hablando que me dicen no es que yo conozco la empresa X y conozco la empresa Y que resulta que en esa empresa me pagan muchísimo más resulta que yo tengo por allá que binarios que tengo matriforzada que tengo no sé qué escúchelos está bien ellos le van a compartir su visión se los digo yo también por experiencia pero entonces ustedes también empiecen a contarles y precisamente hablen las cosas como esta la gran mayoría de sistemas que están trabajando por hoy son muy diferentes a nuestro sistema somos prácticamente de los pocos y casi que con una mano se cuentan en el mercado internacional de lo que está pasando bajo estas metodologías del crowd investing que es aplicar el crowdfunding con todo el tema de redes sociales ¿por qué? porque ustedes en las otras empresas normalmente van a ser siempre o consumidores o distribuidores de algo ustedes nunca van a ser socios ustedes siempre si quieren trabajar un sistema de red lo van a tener que hacer y si ustedes se cansaron de hacerlo ustedes sencillamente dejaron de percibir sus ingresos si estaban haciendo una red de mercadeo dejaron de percibirlos y ya le cayeron de rango cayeron de niveles y simplemente se les puede hasta acabar el código ya porque no siguieron ni consumiendo ni vendiendo el producto o el servicio con nuestra compañía la cosa es totalmente diferente ¿por qué? porque es que usted va adquiriendo participaciones que usted las está ahorrando y se le están valorizando y a futuro sencillamente usted las puede vender o vivir de los dividendos porque van a hacer acciones que va a tener de nuestra compañía ¿clara esa información? en los otros usted no tiene esa oportunidad es totalmente diferente la manera de trabajar en estas empresas tenga eso muy en cuenta porque nuestra compañía independientemente si usted ya subió en rangos pues si quiso dejar de trabajar o no quiso hacer nada más su rango va a ser el mismo sencillamente que no va a recibir pues ingresos porque no está trabajando sencillo eso pasa así y en cualquier lado pues si no trabaja pues no tiene ingreso pero la diferencia es que si dejó de trabajar y simplemente se desconectó no le interesó más sino dejó por un ahorro pues cuando estemos en el mercado público pues usted va a tener el resultado de su inversión o de su ahorro que hizo sencillo ¿cierto? en los otros lados nunca va a tener nada más una de las cosas para tener en cuenta ahora cuando estamos hablando de la tecnología como tal y usted le muestra a la gente el comparativo usted le puede mostrar temas de seguridad temas de costos temas de movilidad temas de eficiencia eso ayuda porque si usted se lo está mostrando a un ingeniero pues puede mostrarle todas las ventajas que está teniendo esta tecnología pero si se la muestra a alguien que normalmente sufre de pánico en volar en aviones pues también le puede mostrar que usted puede ir por los pasos elevados de tecnología Skyway y puede llegar tal vez hasta más rápido que un desplazamiento en avión porque ese desplazamiento en avión ¿cuánto le cuesta? y es desde salir a su casa coger un vehículo llegar al aeropuerto esperar el vuelo llegar del vuelo bajarse del mismo coja otro carro y llegue a su casa en tecnología Skyway llega a una estación de transporte móndese y desplace hacia las rutas que necesite y ya no tuvo que dar más vueltas sencillo ¿verdad? herramientas las que ustedes quieran para compartir y duplicar duplicar la información voy a leer por acá lo que me escribe Katherine hola Elmer buenas tardes ¿cómo verificar a una persona de España ha estado teniendo ¿qué? ha estado teniendo problemas con su verificación le sale error ya ha intentado varias veces su información está tal cual su documento en quien emite el documento en España pone Ministerio del Interior o específicamente tiene que poner ya ok Katherine perfecto listo valida esa pregunta porque estás ayudando a tus socios y estamos hablando de duplicación lo primero que tú tienes que hacer es acuérdate que los documentos que tienes que subir son si es el pasaporte pones una fotografía del pasaporte y el segundo documento es una un recibo una factura un extracto una cuenta de servicios cualquier cosa que aparezca el nombre de la persona y la dirección que está registrando esos son los documentos que tienes que subir si de pronto te están poniendo algún inconveniente puede ser que está ilegible o borrosa la imagen que está subiendo o verifica que efectivamente los datos que están colocando hayan quedado bien digitados frente a los documentos que subieron ¿listo? si no me escribes posteriormente por interno que con gusto te guío y miramos a ver cómo te puedo ayudar por acá Katerin ah listo Katerin me saluda desde Lima Perú qué bueno que estén por acá conectados esas son las cosas que nosotros tenemos cuando la gente nos hace ese tipo de objeciones ahora bien retención de emociones positivas y energía sea receptivo con el cliente inspire abrume como en emociones positivas las personas son felices cuando escuchan cuando escuchan su nombre si yo estoy tratando con un nuevo socio y ya se presentó pues procure grabarse el nombre de ese socio para que lo hable y cada vez que esté en la secuencia de la presentación del proyecto pues lo mencione eso ayuda a generar un ambiente de confianza y de seriedad frente a los temas y de importancia para quienes están llegando a nuestro proyecto pilas con esto que mencionaron un vendedor menos un vendedor menos entusiasmado es solo otro empleado y eso sí que es importante para nosotros acá ¿por qué? si nuestra gente no está motivada a compartir la visión que les estamos compartiendo pues sencillamente van a quedar con su ahorro y no les interesa saber más de la compañía sino solo cuando lleguemos al mercado público mirar la oportunidad de a qué horas vendemos y son de los socios que muchas veces ustedes cada rato ni miran ni se informan ni preguntan ni dicen nada sino solo lo llaman a usted o le escriben y le dicen ¿qué hubo? ¿ya puedo vender las participaciones? ¿qué hubo? ¿cuándo recupero mi plata? ¿cuándo puedo recibir los retornos de esa inversión? miren esas personas yo procuro no tenerlas en mis equipos de trabajo a esas personas yo les digo simplemente desde el día que arrancamos y las estamos arrancando en un negocio que tenemos que tener tranquilidad paciencia para que salgamos al mercado público y con gusto yo los tengo en mis equipos de trabajo en mis grupos para que pueda compartir la información y yo les estoy compartiendo permanentemente todo lo que está sucediendo con la compañía porque eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros como duplicadores si usted simplemente quiere duplicar pero ni siquiera se entera de lo que está pasando con la empresa si no entra no entra no entra webinar no entra reuniones no entra a su oficina virtual para ver las noticias no entra el canal de la compañía para saber todo lo que está pasando pues ¿cómo se va a duplicar de manera efectiva? es sencillo es sencillo esto no es una cosa del otro mundo no estamos hablando de energías cuánticas no estamos hablando de de física nuclear no es sencillo es disciplina disciplina y aprender lo que estamos haciendo para poderlo duplicar de la manera más eficiente que podamos con todos los que nosotros queremos que sean líderes también en nuestras empresas dales una llamadita venga acompañémoslo lo que les hablaba precisamente en las primeras sesiones en las primeras sesiones yo les decía simplemente que nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder acompañar a por lo menos nuestros líderes a que lleguen a un segundo o tercer nivel con eso vamos creando unas estructuras sólidas unas bases fuertes para poder ir creciendo y ir generando dinero de manera efectiva ¿listos socios? bueno no les quiero quitar más tiempo por el día de hoy una hora de capacitación tercera sesión el próximo miércoles vamos a ver la cuarta parte y esa cuarta parte la vamos a ver precisamente arrancando con esta diapositiva que es la tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios y eso se los quiero compartir en la siguiente sesión agradezco por haber estado ahí compartiendo por comentarme por compartir las preguntas las inquietudes y por favor conéctese en ocho días a la una de la tarde hora Colombia no sé los horarios desde donde ustedes se están conectando pero inviten a más personas para que se capaciten y hagamos esto más interactivo que me pregunten más en los chat y logremos hacer las cosas mejor yo se los digo con todo el corazón también yo no soy el experto yo no soy el gurú en todos los temas de ventas y menos en el gurú en redes de mercadería pero les estoy compartiendo lo que yo estoy haciendo y les estoy compartiendo técnicas que han sido estudiadas analizadas y que dan resultados en esta industria que yo las estoy aplicando y que yo estoy teniendo resultados y que quiero que cada vez más personas tengan mayores resultados que los que yo pueda tener y si lo hacemos de una manera disciplinada les va a funcionar para esto y para muchas cosas en la vida ¿listo? les mando un fuerte abrazo espero vernos nuevamente en ocho días una de la tarde en el mismo enlace un abrazo para todos que tengan una excelente tarde y conéctesen a todas las presentaciones y informes de todo lo que está pasando con nuestra empresa y recuerden que con tecnologías Skyway salvamos el planeta un abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!